Ok, va Pedro, Johnny Films para ti, con cariño Parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que alguien estuve llorando, las cantinas son testigos de mi tristeza Y pensar que alguien estuve llorando, por un amor, equivocado amor Me equivocado amor, me enteraste a mi corazón Y pensar que alguien estuve llorando, que alguien estuve llorando Parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que alguien estuve llorando, las cantinas son testigos de mi tristeza Y pensar que alguien estuve llorando, por un amor, equivocado amor Equivocado amor, me enteraste a mi corazón Equivocado amor, me enteraste a mi corazón Conejo Conejo San Juan El Planeto quitendo Pal yet renov Cuando estoy contigo La vida ya le dirá Y cuando me estoy contigo Quisiera detener el tiempo Te quiero con todo el alma Amor, amor, eres mi ángel Y pienso que haría sin ti Y grita, ahora te grita Lo siento con todo el amor Vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí